La COP16 tendrá una agenda académica abierta al público y que entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre mostrará lo que se está haciendo desde el Departamento del Valle en materia de biodiversidad y protección del medio ambiente. Tendremos ponentes nacionales e internacionales en temas como protección y bienestar animal, conservación y protección de cuencas hidrográficas, fortalecimiento a la gobernanza, restauración de ecosistemas, conservación y protección de aves, cumbre mineroambiental, cambio climático, economía circular. La plazoleta de San Francisco, donde estará la Feria de Negocios Verdes y el Encuentro Internacional de Gobernadores por la Biodiversidad, como también la Biblioteca Departamental, la Universidad Católica y Bellas Artes, será donde se realizarán conversatorios, exposiciones, funciones de teatro, títeres, conciertos y hasta la Gala de Ópera de Colombia, que serán la sede de la Gran Agenda Académica. Los invitamos a que se inscriban en la página web de la Gobernación del Valle y en nuestras redes sociales. Este evento es único. Los esperamos.